Ahora me tengo que llevar al polluelo, amigos Hay que ser muy cuidadosos aquí, ¿eh? No podemos perder Vale, vale, ya, 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 ahí está, ahí está Ven para acá, pollo, ven para acá, ven para acá No estoy jugando, ¡no! ¡No, pollo! No me lo puedo creer, ¡se quedó ahí! ¡Ay, ven, 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 ven! ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí viene, chicos, el pollo! Fue, creo que lo puedo rescatar, ¿eh? No, se quedó allá ¡No! Uy, se está subiendo arriba de su cuerpo ¿What? No sé si me identifique aquí, ¿eh? Vale, sigue avanzando, chicos ¡Ah! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡No me lo creo! ¡Le hemos ganado ahora sí! Tan simple y sencillo que era esto Mira, aquí ya puedo regresar por mi hijo Vale, vale, nos esperamos, ¿eh? Porque ya sabemos que tiene ojos también en sus espaldas Y nos puede ver Ahí va, chicos Ya es su última fase Y... Me vio